Y una compleja situación se vive en el asentamiento Nueva Esperanza en la Comuna 13 de Cali. 250 familias van a ser desalojadas en los próximos días y hacer un llamado urgente para que la administración los escuche. Janet López es una mujer de 50 años de edad. Llegó al asentamiento hace más de un año. Sin embargo, por una enfermedad que le impide el movimiento de su cuerpo, no puede trabajar. Su hijo es el único apoyo para conseguir el mínimo diario. Él estudia cuarto grado, él recicla para ayudarnos, para darme la comida. A veces comemos una vez nada más al día. No tengo un tratamiento específico porque tengo que verme con un especialista. Y bueno, de verdad ahorita estamos aquí orando para que no nos desalojen. Porque de verdad, ¿a dónde iríamos nosotros si no tenemos dónde ir? Mientras su hijo estudia en la tarde, su sobrina y la comunidad le ayudan para sobrevivir. Afirma que no sabe qué haría si no tuviera esta ayuda. Jorge González es víctima del conflicto armado. Llegó desplazado del Bajo Calima hace 18 años al asentamiento en busca de oportunidades. Él pertenece a las 420 familias que fueron censadas por el Plan Jarillón hace siete años. Sin embargo, su familia, junto con otras 19, quedaron en el limbo. Fueron las únicas que no desalojaron. A mí siempre me han llegado allí con el suicidio de arrendamiento y yo les he dicho que no, que yo no estoy de acuerdo con el suicidio de arrendamiento. Como un engaño que le están haciendo a las personas, porque más de unas personas o familias les han dado ese suicidio de arrendamiento por menos tres meses y el resto del tiempo no se lo han cumplido. De momento son conscientes de la invasión. Sin embargo, piden una oportunidad de diálogo con la administración. ¡Gracias!